Es muy importante que los niños, sobre todo los más pequeños, viajen en sentido contrario a la marcha durante el mayor tiempo posible. Como podemos ver, en esta posición, tanto la cabeza como el cuello como la espalda del niño reposan en el sistema de retención infantil y esto les protege si se produce una colisión. El cuello del niño es muy frágil y la cabeza del niño es muy grande con respecto al cuerpo. En sentido contrario a la marcha, precisamente, lo que hace es proteger y evitar que el cuello, en caso de colisión, sufra unas tensiones muy grandes que no está preparado para soportar. Se estima que un 90% de esas lesiones graves de cabeza y cuello son las que evitamos utilizando el sistema contrario a la marcha. Gracias por ver el video.